¿Qué tal amigos? Pues mejor no se arriesgan. Cumple en tercera orden de aprehensión contra Roberto Sandoval, ahora por falsificación de documentos. Un exgobernador que sin duda pasará, pasará años y años en la cárcel. Ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación propone admitir controversia contra desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca. Muy interesante lo que está ocurriendo ahí. Muy, muy, muy interesante. Interesante, perdón. Resultados electorales para Morena en la Ciudad de México se debieron a exceso de confianza, dice Sheinbaum. Ahora, ahora ya reconoce que fue un exceso de confianza y deja la versión atrás de la guerra sucia, la clase media y anda repitiendo lo que dice el observador. Ahora es la propia jefa de gobierno la que reconoce que fue un exceso de confianza la de ellos y que por eso perdieron la Ciudad de México. Aún así, no reconocen que la realidad es que el pueblo está decepcionado de ellos. Insabi presume distribución de medicamentos oncológicos y asegura que hay abasto. Es brutal esto que hicieron y de verdad lo único que hacen es causar más daño. Bueno, hay un video que está circulando en las redes sociales donde se pone de manifiesto que no es cierto, que sigue el desabasto. Ministra, ah bueno, el PAN expulsa a 95 militantes de Tamaulipas, entre ellos a la alcaldesa de Reynosa. Esto dentro del proceso que están haciendo de depuración por los resultados y a todos aquellos que incluso llegaron a trabajar para otros partidos y no para Acción Nacional. Morenistas abuchean a Mario Delgado y a Sheinbaum la llaman presidenta. Brutal lo que está ocurriendo. Esto fue en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en un evento. El comité de periodistas acusa constante y creciente estigmatización a la prensa desde el gobierno. Bueno, sí, después de ver lo que ocurrió el miércoles 30, la mañana del miércoles 30, ahora van a venir estas opiniones de especialistas y del extranjero. Consorcio universitario condena toma de Universidad de las Américas de Puebla. Barbosa critica la intromisión. Y en opinión de Sarugán, AMLO y Trump, gemelos, pero de distinta madre, normalizan la erosión de la democracia. Y esto en referencia al brutal saludo que le deja Donald Trump a López Obrador en su visita a la frontera allá en Texas, que dijo que él amaba al presidente de México. No, 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 bueno. Bueno, quédese con nosotros, quédese con nosotros. Me quedé pensando en esa nota, de verdad es que sí, 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 sí impacta. Quédese con nosotros, quédese con nosotros, sin duda. Vamos a platicarle muy rápido de la reacción que tuvo el actor Lalo España en referencia a la decepción que tiene de López Obrador. Quédese con nosotros e iniciamos aquí. ¿Cómo están amigos? Excelente madrugada para los que están viendo el estreno y bueno, para los que están viendo la repetición a cualquier hora, excelente día para poder saludarlos, para estar con ustedes nuevamente aquí platicando de distintos temas. Estamos agarrando esta modalidad ahora de iniciar, iniciar los videos dándoles un pequeño recorrido de las notas más importantes y vamos a agarrar inclusive algunos medios, algunos encabezados, algunas portadas de medios para poder darles una referencia de lo que está ocurriendo. Algunas notas ya no me da tiempo luego de hacerlas en video, se enfrían, viene una nota, otra, otra, y ya se van quedando algunas notas que ni siquiera se comentaron. Entonces, por eso es que por lo menos en un resumen rápido al principio de los videos ahora voy a darles las noticias. Bienvenidos todos, pero bueno, como siempre y antes de que arranque el tema, siempre les ruego porque se suscriban al canal si andan de pasadita, activen la campanita si es posible. Denle like al video si les gusta, si no les gusta, dejen un comentario ahí en el buzón de comentarios. Ay, perdón, rico café, ya vieron mi termo. Dejen ahí el comentario de si les gusta o no les gusta que de la noticia al inicio. De pronto, si hay videos que valen la pena con los que hay que iniciar, lo haremos, pero y de vez en cuando seguir poniendo a nuestros clásicos, nuestros clásicos generadores de videos de los que yo me fusilo, para que también no perdamos esta bonita tradición de fusilarnos el video de alguien. Pero voy a aprovechar este espacio y ya mejor estos videos los pongo dentro del tema a comentar. Como vamos a hacer hoy, Lalo España, Lalo España, el actor de comedia. Híjole, 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 de verdad fue, se fue con todo, se fue con todo y opinó muy fuerte en contra de López Obrador. Hay video al respecto, les leo un poquito. Dice, vote por un tipo imbécil. Así, así, así está el pueblo de asqueado. Lalo España remete contra AMLO, doña Márgara. Doña Márgara opinará lo mismo. Me quedé con esa duda de si doña Márgara también opina lo mismo. El actor, el actor, perdón, el actor Eduardo España remetió en sus redes contra el presidente López Obrador. Alborotando a sus seguidores del morenista, que le metieron una madre esa parte. Ya saben cómo son. No puedes tocar a Tlatoani porque se le van con todo. Y lo único que hicieron fue volver tendencia a Lalo España. El oriundo de Guadalajara comentó que se siente desilusionado de haberle dado su voto a López Obrador. Es que así es. Por eso, cuando lo dicen, oye, troll, es que ese es Chairo, no lo vamos a creer. A ver, a ver, que prefieren que sigan Chairo o que digan ya estoy hasta la madre de este gobierno. Y aunque yo voté por él, ahora voy en sentido contrario. Es mejor, es mejor. Y hay que abrazarlos, darles la bienvenida como aquel hermano que comete un error, pero hay que abrazar y decirle bienvenido. Aquí estás en familia. Es mejor recapacitar a seguir necios. De verdad, cien veces mejor que alguien que tenía un afecto por López Obrador. Hoy que se da cuenta que las cosas no están bien, pues lo preferimos. Dejando a un lado esta creencia, este amor por el ídolo popular y diciendo no, 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 no está bien lo que está ocurriendo. Al carajo con López Obrador. Bienvenidos todos. Abrácenlos, no los madreen. Hay que darles un apapacho. Y van a ver, van a ver qué va a ocurrir. Hola, buenas noches. Son más de las 12 de la noche y me da mucha pena estar en pijama y engancharme con algunos tuits y demás. Pero hacerles entender que yo voté por un tipo imbécil, engreído, soberbio, cerrado, inepto, corrupto. Estoy arrepentidísimo. Y esto a raíz de lo que ocurrió con los niños con cáncer y lo que hizo en la mañanera. Es que de verdad ya se pasaron. O sea, ya se pasaron. El intérprete de Márgara Francisca también se lanzó en contra de las personas que siguen apoyando al mandatario mexicano. Sí, sin duda. Sin duda, sin duda lo que les digo. Preferimos que esté Lalo España reconociendo. Además que con su liderazgo, con su liderazgo en una de esas, se puede conseguir que otros digan, oye, pues me daba penita decirlo, me daba pena, la verdad sí me daba pena aceptar. Pero ahora que veo que muchos dicen, no, pues yo estoy arrepentidísimo, pues yo también. Vamos a poner tantito el video y sigo comentándoles la nota. Hola, buenas noches. Híjole, son más allá de las 12 de la noche y me da muchísima pena estar en pijama, engancharme con algunos tweets y demás. ¿Cómo hacerles entender que yo voté por un tipo imbécil, engreído, soberbio, cerrado, inepto, corrupto y que estoy arrepentidísimo? Y que inexplicablemente hay seres aferrados a defenderlo, a pesar de tantas corrupciones, de la falta de medicamentos para niños con cáncer, de la cerrazón del estar haciendo constantemente lo que él quiere, no lo que se debe, de no recibir a las personas que tienen que tratar asuntos importantes, asuntos de delicadeza para el país, de propiciar la violencia, de dividir al país, de hacer tantas estupideces. Híjole, no sé, no sé cómo hacerles entender a los seres que con una ortografía espeluznante y una redacción de dar vergüenza, siguen aferrados a defender a un ser estúpido. En fin, ojalá abramos los ojos, abramos el corazón y no dividamos a este país, sino que verdaderamente cambien las cosas, no una transformación barata como las que nos prometieron, una ridiculez, una cosa estúpida, inepta y basura. Gracias. ¡Guau! 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 Hay que tener valor. ¡Claro que se calentaron! ¡Claro que se calentaron! Dice, inexplicablemente hay seres aferrados a defenderlo a pesar de tantas corrupciones, de la falta de medicamentos para niños con cáncer, de estar haciendo constantemente lo que él quiere y no lo que se debe, y de dividir al país. Eduardo exhortó a la población a abrir los ojos y el corazón y a luchar porque verdaderamente cambien las cosas. ¡Guau! Lalo, de verdad, yo admiro mucho a Lalo, y ahorita les cuento, Doña Márcara, de verdad me encanta. No dividamos a este país, hay que cambiar las cosas, y no una transformación barata como la que nos prometieron, una ridiculez, una cosa estúpida, inepta, basura. Sí, brutal, brutal, brutal lo que dice Lalo España. Yo lo felicito, hay que tener el valor de reconocer nuestros errores y no estar ahí de necio como otros que ahí siguen. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto beneficio están recibiendo? No, no se vale. Y no se vale defender cosas indefendibles, como el tema de los niños con cáncer, como las estupidez que hicieron Gatil, que por cierto ya lo demandaron los presidentes, por los padres, por las declaraciones, por cierto. Hay que seguir empujando hacia la verdad. Hay que seguirles dando la oportunidad a aquellos que tienen dudas de si de verdad López Obrador es malo. Hay que ayudarlos a abrir los ojos. Porque hay un pequeño problema. Miren, yo conocí apenas una niña, muy guapa, por cierto, un dulce de mujer, pero está bien chiquita, o sea, es la primera vez que va a votar. Yo la conocí por un negocio, sin querer, ella es la que me atiende. Y le pregunté el día de la elección, ya me encantábamos en el activismo, dije, ¿ya fuiste a votar? Me dijo, ya, ya fui a votar, es la primera vez. Estaba bien contenta, es la primera vez que voto. Y dije, uh, ¿y por quién votaste? Me dijo, por Morena. Dije, wow, cabrón, 21, 20 años y ya votó por Morena. Dije, qué jodido está el tema. Le digo, árabe bien. No, pero lo importante es votar. Le digo, ¿y por qué votaste por Morena? Me dice, pues no sé. Es que, pues la verdad, los demás partidos no me son atractivos. No me convencen. Se la pasan peleando nada más con el presidente. Y yo hasta pienso que la verdad, que de tanto que le tiran, es que una de esas es, es nada más un ataque y no lo dejan trabajar. Y dije, wow, qué fuerte. Y finalmente hice porque, pues, mis papás votaron por él. Y entonces, pues, dije, bueno, pues, ¿por quién votó por él? Por Morena, dijo, perdón. Y fue en estas elecciones, él, del 6 de junio. Entonces me dejé registrado, o sea, una persona, un nuevo ciudadano, que ejerce su primer, por primera vez su voto, y que no sepa por quién va a votar, está bien cabrón. Bien cabrón, perdónenme. O sea, todos los que están escribiendo aquí en el chat, seguramente, ah, entonces es una estúpida, a ver, a ver, sí. Pero nosotros tenemos una capacidad de razonar y de ver las cosas porque ya vivimos lo suficiente como para darnos cuenta que nos están viendo la cara de imbéciles desde el gobierno federal. Pero las nuevas generaciones, los que van saliendo del cascarón y se van a integrar a esta sociedad como ciudadanos, con todo respeto, a no ser que sean como Emiliano Levario, vieron la entrevista que le hice. Si no la han visto, vayan a verla, está brutal. A no ser que sea como Emiliano Levario, pero Emiliano Levario se dedica a eso. Estudió política, trabaja en el periodismo, o sea, escribe columnas. Su padre es uno de los mejores periodistas de este país. Entonces, no, bueno, él tiene una capacidad de saber lo que está ocurriendo brutal. Estudiaba en una escuela de una facultad donde se estudiaba política. Pero el joven normal, el común y corriente, el que sale todas las mañanas, se pone el audífonos, va escuchando música en la combi, y se baja y entra a trabajar a una carpintería, a una carnicería, a una tienda departamental. ¿Qué le estamos? ¿Cómo nos comunicamos con ellos y les podemos decir que las cosas están mal? No lo saben. Nosotros, porque estamos todo el día absorbiendo noticias, y se brincan del troll con verdugo, de verdugo a latinos, y de ahí se brincan con alemán, y de ahí, o sea, nos la pasamos brincándonos a todas las noticias, y hay que ir a ver las de Dóriga, y hay que revisar el Twitter, y hay que revisar, o sea, hay muchos que se la pasan todo el día viendo noticieros y análisis, pero hay otros que se la pasan todo el día trabajando, o estudiando, y no tienen acceso a la información. Y el problema, como lo dijo Emiliano Levario, es que no han sabido ni los periodistas, ni los políticos, a comunicarse con estas nuevas generaciones. Ese es el problema. que no hemos encontrado, y que a quien les corresponde en primera línea, es a los partidos. O sea, que el PAN, el PRI, el PRD, el Movimiento Ciudadano, que bueno, el Movimiento Ciudadano hizo algo muy fuera de lo normal, y por eso se lleva a un triunfo impresionante de venir del último lugar a ganar la gubernatura de Nuevo León, pues es por el manejo de redes sociales, por la guapísima de su esposa, de Samuel, y por toda la influencia que tenía con los jóvenes y Fosfo Fosfo, y todas estas cosas terminaron siendo un éxito. Muchos chavos votaron nada más por esta moda del Fosfo Fosfo. Pero, pero no hay una solidez de los partidos, un proyecto, un método que permita llegar a estos jóvenes. Y bueno, cuando veo a Lalo España haciendo esto, puede ser una buena, una buena oportunidad. Hay que agarrar el video de Lalo España, porque la gran mayoría de su público son jóvenes por los personajes, su personaje de Márgara Francisca, que es muy viral, muy, muy viral, y muy gustoso, muy gustado, y que yo creo que si, si estas oportunidades no hay que desperdiciarlas, hay que compartirlas, hay que llevárselas a los chavos. Mira, ella es Márgara Francisca, mira lo que opina. Él votó por López Obrador y dice que es un imbécil. Entonces, ahí les encargo este material, yo creo que no nomás es quedárnoslo y disfrutar. ¡Qué bonito! Le dice a López Obrador, hay unas señoras que me encantan cuando escriben eso. ¡Qué bonito! Le tiras al presidente. No, no se trata de tirarle, se trata de activarnos, se trata de agarrar esto y llevárselo a quienes todavía están de necios. Lleven este mensaje de Lalo España. De verdad, vale la pena, vale la pena. Lo tenemos en ritnoticias.com. Fue viral, seguramente anduvo en las cadenas de WhatsApp y todo esto. Si no, le vamos a decir a Rocco que lo ponga en los grupos, Rocco, ahí te encargo, pongan en los grupos este video de Lalo España para que lo compartamos. Y hay que poner el video y en chiquito el personaje de Doña Márgara porque esto quizá le puede llegar a muchos chavos que no tienen idea, que no están necios con López Obrador ni que reciben beca, simplemente no tienen idea porque los partidos políticos no han sabido llegar a ellos y los periodistas tampoco. No lo digo yo, lo dijo un joven en la entrevista que tuvimos con Emiliano Levario, y nos abrió los ojos sobre esta frontera que existe que todavía no ha sido cruzada entre esta generación que hoy comunica y gobierna con la generación que apenas se va a encargar del país. Voy a dejarles nuevamente el video de Lalo España y de ahí entra la despedida. Les agradezco mucho, soy su amigo Miguel Quintana el troll. Denle like si le gustó, si no le gustó denle dislike y siga comentando si le gusta que le dé este pequeño resumen de noticias al inicio de los videos para poder estar enterados vamos a aprovechar ese espacio. Cuídense mucho, gracias por sus donativos, de verdad, gracias por sus donativos, ya estamos cerca de comprar el micrófono, el micrófono que se requiere, porque no vamos a comprar cualquier micrófono, el micrófono que se requiere, porque estoy buscando un micrófono que nos va a servir para hacer las columnas a pie estas donde las hago a pie y para salir inclusive hay planes de salir prepárense y alba el troll a su primera gira y cuando haga programas en otro lado vamos a necesitar un sistema inalámbrico que nos permita estarnos haciendo una producción mucho mejor si vamos a gastar vamos a gastar una vez bien no estar comprando una cosa y luego otra y luego otra en fin gracias a todos portense bonito voy a dejarlos con el video de Lalo España vale la pena vale la pena seguirlo viendo voy a ponerlo por aquí y vamos a ponerlo gracias a todos hola buenas noches híjole son más allá de las 12 de la noche y me da muchísima pena estar en pijama engancharme con algunos tweets y demás como hacerles entender que yo voté por un tipo imbécil engreído soberbio cerrado inepto corrupto y que estoy arrepentidísimo y que inexplicablemente hay seres aferrados a defenderlo a pesar de tantas corrupciones de la falta de medicamentos para niños con cáncer de la cerrazón del estar haciendo constantemente lo que él quiere no lo que se debe de no recibir a las personas que tienen que tratar asuntos importantes asuntos de delicadeza para el país de propiciar la violencia de dividir al país de hacer tantas estupideces híjole no sé no sé cómo hacerles entender a los seres que con una ortografía espeluznante y una redacción de dar vergüenza siguen aferrados a defender a un ser estúpido en fin ojalá abramos los ojos abramos el corazón y no dividamos a este país sino que verdaderamente cambien las cosas no una transformación barata como las que nos prometieron una ridiculez una cosa estúpida inepta y basura gracias eso gracias